¡Hola a todos! Yo soy Tox y ya estoy de vuelta con un nuevo vídeo y este es un haul en concreto de las últimas prendas de rebaja de las últimas... de las últimas adquisiciones y tesoros que he encontrado en las últimas rebajas tampoco me he pasado mucho y tampoco he estado muy en plan como loca con las rebajas pero sí que es verdad que siempre intento dejar ciertas prendas para buscarlas en rebaja porque creo que se encuentran siempre joyas y nada, quedamos ya con el haul voy a empezar con Zara y lo que... una de esas prendas que os decía ahora al principio que suelo dejar para encontrar en rebaja son vaqueros creo que siempre se rebajan muchísimo y encuentras vaqueros maravillosos es un rosébalo súper bonito, yo soy muy muy fan del rosa y cogí la 38 y me están un pelín grandes, es verdad que aquí se me abrió un poquito pero nada que no se pueda solucionar con un cinturón y me parece que quedan muy monos, me parecen muy cómodos, tienen rotos aquí en las rodillas pero no demasiado lo siguiente de Zara, uno de los vestidos de mis sueños y es este de aquí que es que es maravilloso me parece un poco una mezcla de inspiración entre los vestidos de Saint Laurent y un poco estampado Dolce & Gabbana, no sé, no sé, qué os parece a vosotros luego las mangas me parecen espectaculares, súper abullonadas con el elástico aquí al final y luego tiene un corte muy bonito, el escote así tan cuadrado, tan recto me parece súper bonito y es ajustadito y cortito, o sea me parece una maravilla de vestido es la S luego, como os he dicho, me encanta comprarme vaqueros en rebajas y me cogí estos de Zara que estaban súper rebajados son como estilo de los 80 y skinny y los vaqueros me parecen espectaculares o sea el lavado que tienen, el corte, me parece todo como muy chulo y los cogí porque decía, o sea, es el vaquero perfecto de estos sí que tenían mi talla, me cogí la 36 pero no me los puedo poner por esto ¿os parece normal esto? o sea, si tienes un número de pie grande como el mío, que es un 40 no me pasa el pie, no me pasa el pie así que no sé si hacerles un le de corte aquí para que el pie me pueda pasar o devolverlos porque es que no me los puedo llegar a probar a ver cómo me quedan entonces no sé muy bien qué hacer pero me parece un poco ridículo porque es verdad que es lo más pequeño que he visto súper pequeño y por último de Zara, un accesorio precioso y maravilloso ya sabemos que las diademas vuelven a ser súper tendencia y es como que nos vuelve a recordar a la época de Gossip Girl, Blair Waldorf y todo esto y me he cogido esta diadema así como de cristalitos de Zara que también la tienen en cristalitos amarillos como más tipo imitando un poco dorado y me parece preciosa vamos ahora con la selección de prendas que he elegido este mes de Amazon Moda que como cada mes me dejan elegir algunas prendas y lo primero que os enseño es este mono de New Look un mono de pantalón así como muy sueltito tipo pantalón ancho y así muy fluidito de tela muy fina y de estampado entero de florecitas blancas sobre un fondo rojo las mangas me parecen una monada el escote en sí también me parece súper bonito y luego tiene todos los botones aquí en el centro por donde se abrochan la talla es la 38 también de New Look he cogido este mono que el mes pasado cogí el mismo mono en tono caldera y he repetido mono en rosa palo porque me lo he puesto un montón me pareció precioso el color y la verdad que el mono es de lo más cómodo del mundo es anchito es súper fresquito la tela es muy ligera también y todo con los botones aquí también en la parte delantera esta palda vaquera que es como de levis reestructurados como levis hecho falda como tipo de estos que te sueles encontrar mucho en tiendas vintage y tal pensé que iba a ser más mini entonces no sé si quedármela y cortarla yo o devolverla este vestido negro también de tela súper ligera súper fluidita pero así como un poquito un tejido un poquito más arreglado un poco más sofisticado es el vestido es el little black dress perfecto también con botoncitos en la parte delante la talla es la 38 me parece de verdad ese tipo de prenda te saca de cualquier apuro y luego que creo que sienta genial y lo último de amazon son estos levis que me los he cogido no vintage o sea de los nuevos y esta es la línea 314 shaping straight son rectos me gusta porque estoy ahora un poco muy obsesionada con los vaqueros rectos más que súper súper pitillos estos la talla que me he cogido de estos es la 26 la talla que os he dicho es la 26 por 32 pero creo que los voy a cortar porque creo que igual me he equivocado un poquito en el largo y hasta aquí el haul de este vest que espero que os haya encantado que os haya dado alguna idea y si es así dadle a me gusta y dejadnos abajo en los comentarios cuál ha sido vuestra prenda favorita que sabéis que nos encanta saberlo y no me despido sin antes recordaros que no os olvidéis de suscribiros al canal porque así no os perdéis nada del contenido súper diferente que traen cada semana que os paséis por la página web de Clara en clara.es y que los sigáis por sus redes sociales y nosotros nos vemos muy muy pronto con un nuevo vídeo adiós ¡Gracias!